Hola, estás en tu canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer mariposas y más mariposas. Vamos directamente al proyecto. Para este proyecto voy a estar utilizando una botella de vidrio y aquí voy a mencionarles, hay muchas personas que tienen problemas para quitar las etiquetas, yo utilizo este producto que están viendo que se llama Quitagoma, hay otras marcas que pueden comprarlos, yo lo compro este en la artística donde venden productos para pintores profesionales de pinturas al óleo y esto es un amor porque yo nada más le pongo unas cuantas gotas, lo dejo reposar una media hora y ya cuando vengo con una pequeña fibrita se va todo. Si ustedes tienen problemas, pueden utilizar alguna navaja, algún cóter para ir cortando las etiquetas, levantando las etiquetas, también pueden hervir las botellas, algunas otras personas utilizan vinagre, ahora sí que ustedes tienen que ir viendo cuál es el método que más, más les funciona para ir retirando las etiquetas, ok. Después les voy a hacer un video específico, pero esas son algunas de las formas para alzar las etiquetas y también desde luego hay muchas personas que pueden aceite y van a dejar reposar también y si afloja mucho más. También puedo utilizar calor, utilizando calor, por ejemplo la secadora de cabello, yo a veces hasta las meto al microondas para que se alcen súper rápido cuando se me acaba mi súper producto, ok. Ya tenemos aquí súper limpia la botella, ya está sin etiquetas y además ya le pasé por encima un algodón empapado con alcohol, dejamos secar y ahora vamos a la pintura. Para la pintura voy a estar utilizando mi súper gesso casero, si tú no sabes la receta secreta te invito a que vayas al final de este video que te voy a dejar el enlace. Recuérdense que los enlaces salen al final, salen unos cuadritos, tienes que clicar arriba del cuadrito y te lleva al enlace, ok. Para este voy a estar utilizando un precioso color rosa que le llaman aquí en México palo de rosa, es un color rosadito muy romántico. Para este color voy a estar utilizando mi color gesso base blanco y le voy a ir agregando un poquito de rojo, un poquito de amarillo y un poquito de café, ok. Así vamos a ir poniendo gotita por gotita hasta alcanzar el color rosadito que estás buscando. Esto es como un rosa, ¿qué será? Un rosita pero mate y aparte un poco oscurito, ok. No es brillante, por eso el color cafecito que va a dar esa tonalidad, un rosita oscurito. Bueno, ya que lo tenemos combinado, vamos a pintar directamente nuestra botella con nuestro gesso ya colorado así, con nuestro color palo de rosa le llaman aquí. Bueno, vamos a pintarlo todo, las capas que sean necesarias para cubrir toda la superficie muy bien. Yo le di en este caso dos capas y quedó perfectamente bien. Vamos a dejar secar siempre súper súper bien entre capa y capa para un mejor resultado. Y ya que lo tenemos súper seco, ahora vamos al siguiente paso. Ahora te voy a mostrar cómo preparo mi súper papel para hacer mis impresiones caseras. Las servilletas alemanas o servilletas para decoupage generalmente traen dos capas además de la que ya viene impresa con el diseño. Vamos a utilizar la última capa que viene siendo la tercera. La vamos a quitar a la servilleta y esta la vamos a preparar para imprimir en nuestra impresora de casa, ok. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar la servilleta que acabamos de quitar a la medida de una hoja de papel bond normal en la que imprimimos en casa. No sé cómo le llamen en tu país, déjame acá en comentarios cómo le llaman al tipo de papel donde imprimes normal, donde haces tus impresiones normales en casa. Aquí en México generalmente utilizamos el papel bond y vamos a cortarla nuestra servilleta. Yo más o menos dejo como un centímetro de lado y lado porque me gusta que la servilleta quede totalmente dentro de la hoja. Y lo que vamos a hacer es cortarla a la medida y posteriormente voy a pegar con mi pegamento normal, cola, plasticola, como tú le llames, los cuatro bordes. Esto es primordial, que queden bien, bien, bien pegados los cuatro bordes para evitar que se te vaya a atorar en tu impresora, ok. Bueno, ya que lo tenemos pegado, vamos a dejar secar porque si ustedes lo meten así bañado, húmedo, se les va también a romper y a trabar, ok. Dejen secar súper, súper, súper bien. Miren qué chulada cómo quedó nuestra súper botella. A mí este color, wow, me súper, súper, súper encanta. Me parece súper romántico este color rosita, palo de rosa. Ay, una chulada. Bueno, aquí para la impresión ya me imprimí este precioso, que también lo amo, este poema de Jorge Luis Borges, que es el árbol de los amigos. Bueno, lo copié, lo pegué en mi programa de PowerPoint, acomode las letras como a mí me gustan y así lo vamos a imprimir. Bueno, yo lo imprimí así y este lo voy a cortar a mano y lo vamos a ir pegando poco a poco. Como pueden ver, no son letras negras, negras, porque quiero que se vean las letras, pero que no se vean así como mega, súper marcadas. Entonces, vean la diferencia. Abajo está negro, negro, pero lo corté porque dije, no, yo lo quiero gris. Entonces, nada más programé el PowerPoint, ya que saliera, le cambié el color de la letra para que saliera un gris bastante, bastante claro y listo. Para el decoupage, vamos a ir cortando pedacitos por pedacitos, porque esta es una base redonda, entonces nos conviene pegar por pedazos en lugar de ponerlos todo así, ¿ok? Entonces, vamos a ir cortando pedacitos, vamos a ir poniendo una capa ligera de pegamento. Ya saben que tiene que ser una capa uniforme, ni tan tan, ni muy muy, que quiere decir ni mucho, ni poco y que sea uniforme, que no te quedan así mucha acumulación de pegamento en un lado o en el otro, ¿ok? Tiene que hacer lo más, lo más uniforme posible, así que alinea bien tu pincel, utiliza pinceles que sean de cerdas suaves para que te dejen menos líneas, ¿ok? Esa es la idea que tenemos, pegarlo tal cual, así vamos a ir agarrando los pedacitos que queramos y vamos a hacerlo por toda la botella, el decoupage, ¿ok? Cortas, pones tu capa ligera de pegamento, te auxilia siempre del plástico, que en decoupage es súper vital el plastiquito, porque con eso vamos a estirar muy, muy bien. Bueno, ya está súper seco el decoupage, como pueden ver se ve un poco blancuzco, pero aquí viene la magia del barniz. Una vez que ya estamos colocando el barniz, se súper integra nuestra impresión casera, miren qué hermoso se ve, se va súper integrando en cuanto toca el barniz. Este es barniz base agua de la marca Sawyer, por si ustedes lo quieren localizar en su país, es uno de mis preferidos porque hace que se súper integre, como pueden ver en cuanto va tocando se va súper integrando la servilleta casera, la impresión casera que hicimos y esto nos permite un acabado más profesional y no se ve blancuzco. Vean la diferencia con y sin barniz, una maravilla. Bueno, vamos aquí a dar una o dos capas, las que sean necesarias y ahora sí vamos a dejar secar súper, súper bien. Recuérdense que también tienen que dejar secar muy bien entre capa y capa, eso es vital para un mejor acabado. Y para no variar, vamos a seguir con nuestra serie de reciclaje, que no parece reciclaje, vamos a estar utilizando plástico PET de botellas de soda, de leche, este es de leche y una de refresco de soda. Bueno, vamos a cortarlo y vamos a tomar solamente las partes donde estén lisas, no agarren donde haya diseños, vamos a tomar solamente el plástico donde está súper, súper liso, vamos a cortarlo y vamos a ver cómo se hacen las súper maripositas. Vamos a estar utilizando todas nuestras servilletas donde tengan mariposas. Vamos a ir eligiendo las servilletas, más o menos que sean las mariposas, que sean del mismo estilo. Vamos a elegir las servilletas. Miren, yo tengo este retazo aquí maravilloso, pero que me va a servir. Y vamos a hacerlo lo siguiente, vamos a cortar las piezas de las mariposas, vamos a cortarlas y vamos a pegarlas a nuestro plástico PET de la siguiente manera. Para el decoupage voy a estar utilizando este Mod Podge de la marca Play, que me súper encanta y es un amor. Y lo que vamos a hacer es como si fuéramos a hacer un decoupage básico, pero en lugar de pegar la servilleta como siempre hacemos, vamos a pegar la servilleta al revés, que el diseño quede hacia abajo, ¿ok? Vamos a pegarlo y como siempre vamos a ayudarnos de nuestra bolsa de plástico para estirar muy bien y que no nos queden arruguitas. Ya que hicimos este procedimiento, ahora vamos a dejar secar súper, súper bien. Así vamos a hacer con todas nuestras maripositas. Ya que está súper seco nuestro sellado, ahora vamos a dar dos capas de barniz base a agua. Tiene que estar seco entre capa y capa. Y así va quedando nuestra súper producción de maripositas, pero como pueden ver se ven traslúcidas. Entonces lo que vamos a hacer para que no se vean traslúcidas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pintar igual por la parte de atrás nuestras maripositas con acrílico blanco para que queden súper, súper definidas y de un excelente acabado, como si fueran compradas. Ahora vamos al corte. Bueno, vamos a tomar una tijerita y vamos a cortarlo lo más posible a detalle. Esto ya también vas a elegir si le dejas las antenitas o si las cortas y las dejas sin antenitas. Ya esto va al gusto y como a ti se te facilite. Yo a algunas le dejé antenitas y a otras las dejé sin antenitas. Esto lo tienes que hacer con mucha calma. Tómate tu tiempo para que te queden súper mega detalladas las maripositas. Ahora vamos a ver el resultado final. ¡Y tarán! Así quedó nuestra súper botella. Como de todas las maripositas, más o menos las puse del tamaño más grande al más chiquito. Yo ya le puse todas porque me súper encantaron. Ya saben que esto va al gusto. Tú le puedes poner una, dos, tres. Las que tú quieras, como pueden ver, son súper, súper, súper decorativas. Vienen un amor. No parece que son hechas en casa. Tiene un acabado súper, súper profesional. Así que te invito a que tú también hagas estas súper maripositas a casa. Si te gustó este megaproyecto, regálame tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Y a ti que ya te suscribiste, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por todos sus bellísimos comentarios que me dejan siempre en mis súper videos. También te invito a ver el otro video que tengo también de súper maripositas. Que también usamos material reciclado para que no gastes. Nos vemos en un próximo proyecto. ¡Hasta la vista! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!